Bueno, seguimos en vivo en la mañana de la radio. Viernes 12 de abril hacemos juntos la edición 4699. El lunes cumplimos 4700 mañanas juntos. Feliz cumpleaños. Un numerito. Bueno, tenemos la visita del concejal de Río Valle primero, de Juan Pablo Salever que ha llegado hasta la radio para charlar un poquito con nosotros, sobre todo de lo acontecido anoche en el Consejo Deliberante pero también para tocar otros temas. Juan, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Ricardo, a vos, a Diego, a la audiencia. Todo bien, es viernes así que... Es viernes y mi cuerpito lo sabe. Es el dicho. Empezando a vivir el fin de semana. Pero no, todo bien, todo bien, gracias a Dios. Ayer tuvimos una sesión interesante donde se trataron diferentes temas pero creo que justamente pudimos analizar algunas cuestiones. Tuvimos un momento para celebrar que fue el proyecto de ordenanza que se aprobó por unanimidad que presentó Río Valle primero para ponerle nombre a la plaza Don Santiago Otondo. Allá en el barrio sur. Sí, en ese proyecto nace a partir de una inquietud que plantea la familia Otondo en el consejo que lo trató el Frente Renovador presentando un proyecto de resolución y nosotros nos pareció que teníamos que ir más allá y presentar una ordenanza en positivo una ordenanza que de alguna manera hiciera un poco de justicia y saldría una deuda con esa familia. Le recordamos a la gente que ese espacio, ese terreno la familia lo donó a la municipalidad para que sea precisamente un espacio verde una plaza de juegos y demás. Me junté en alguna oportunidad con Tito Otondo el nieto de Don Santiago Otondo donde me contó un poco la historia de su familia que ellos se vienen de Villacena para América compran una quinta de 7 hectáreas donde tenían su tambo y que bueno ya cuando Santiago estaba más viejo ya no tenía ganas de trabajar así que bueno entre todos decidieron lotear, vender y comprar una casita acá y en esa oportunidad cuando se lotea se hace la donación de ese terreno a la municipalidad de Río Davi así que hace unos cuantos años hace unos cuantos de noventa y nueve creo que noventa y nueve y bueno en su momento la gestión de turno hicieron una celebración un asado donde de alguna manera de manera informal le dieron nombre a la plaza pero después resulta que nunca nunca se oficializó nunca se le dio este carácter de formalismo que requiere así que bueno nada nos sirvió de excusas para convocar a la familia y seguramente yo sé que la gestión se está moviendo para se compró una red para empezar a armar la plaza y espero que dentro del próximo mes tengamos la plaza ya inaugurada la idea es que sea precisamente una plaza un espacio de juego con juego con la redundancia y demás exactamente exactamente hoy el terreno en algún momento no estuvo en las mejores condiciones hoy el terreno yo lo fui a ver y está bien pero no deja de ser un terreno con alguna planta y no mucho más que eso así que ahora seguramente se va a hacer una canchita ya con alguna mesa y demás seguramente la familia de ese barrio van a poder pasar un rato ahí otro tema importante que votaron y pasaron a archivo es el tema del bacheo en la ruta 33 por parte de Vivalidad yo contaba que precisamente el miércoles fui a Trenquelauken y había dos camiones realizando bacheo en distintos lugares pero digo el bacheo que hacen si no el bacheo que hacen a media hora no queda nada ya esto es un tema yo viajé la semana pasada donde a Trenquelauken donde vi este todos los pozos que había y nada se me ocurrió presentar un proyecto de reassociación porque justamente es la manera que tenemos nosotros de comunicar estas cosas y de solicitar estas cosas y el jueves volviendo de el bacheo perdón volviendo de Trenquelauken noté que estaban bacheando lógicamente no es lo ideal el alcalde sería tener una ruta con mejores características y mejores condiciones pero bueno nada en principio yo me preocupo por la gente que viaja que viaja de noche que viaja con chicos que por ahí de cierta no pueden ver esos esos pozos y nada si puede ocurrir un accidente y la verdad que eso no está bueno también yo analizo esto que lo conversamos en el bloque tenemos que ver de donde venimos y saber para donde vamos con esto me refiero la obra es la ideal no seguramente la obra tiene que ser de mucha mayor envergadura y tener una ruta en mejores condiciones pero también es verdad que hace un tiempo atrás esa ruta parecía la luna hay que decir a la gente que en cercanías de María Blanca en cercanías de Rufino han comenzado con dos obradores para hacer la autovía la autovía exactamente esperemos que en algún momento llegue acá porque es necesario estamos justo en el medio nosotros estamos justo en el medio es el problema que tenemos siempre con las empresas que se instalan y se instalan en Villegas o en Trengelloquen y nosotros acá porque seguramente es menos atrayente esta zona que otras zonas que son más concurridas pero la ruta 33 tiene su importancia la importancia de unir los puertos para la producción es fundamental que esté en condiciones Jorge Pablo Rosolén ayer comentaba que él tuvo que viajar para el lado de Miento viajó para Buenos Aires por Villegas y también estaban trabajando ahí así que bueno nada esperar que estas cosas se mantengan así y que no dejemos que se deterioren lo mismo con la ruta 70 que presentamos un proyecto porque las banquinas no estaban en las mejores condiciones y sería una pena que todo lo que se logró después de tantos años de reclamos que fue una ruta nueva una ruta en perfectas condiciones se vea desdibujado por una banquina que no está en el mejor estado sobre todo sin una tarea fácil de realizar Juan otro de los temas que hablaron y fue aprobado por unanimidad es la adhesión de la municipalidad a la ley Micaela hasta la ley de violencia de género así es donde habla a grosso modo de que todos los agentes municipales tienen que capacitarse en violencia de género es una ley que de alguna manera es interesante yo creo que el espíritu de la ley es interesante me parece que la ley encuentra algunas falencias sobre todo porque a ver la ley siempre va atrás de las situaciones que hay que resolver uno no se sienta a escribir una ley pensando en algo que no sucede claro claramente existe la problemática el tema es que tiene que ir acompañada de un montón de políticas públicas que tiendan de alguna manera a generar conciencia ayer mi prima Ana Paula comentaba que cuando hicieron los cursos en comisaría de mujer iban 3, 4 personas 5 personas claramente no hay una conciencia sobre eso es cierto y lamentablemente nos acordamos cuando sucede algo entonces me parece que sin malo recuerdo esa ley se aprueba la presenta la oposición nacional en ese momento tenía mayoría se aprobó medio este de manera rápida entonces justamente por eso digo que me parece que el espíritu es interesante lo que si tendría que abarcar un montón de otros ámbitos me parece o justamente generar estos programas o campañas de concientización para que pasen las empresas para que pasen las escuelas para que pasen no solamente en el ámbito en este caso municipal pero sin ninguna duda suma como política para de alguna manera evitar esto que tanto daño nos hace como sociedad que es la violencia de género estas cosas que hoy lamentablemente vemos que ocurren a diario el otro proyecto presentado es el que llevó a la mayor parte del debate y que tiene que ver con este pedido de informe que hacía el Frente Renovadora al Departamento Ejecutivo por algunos incidentes ocurridos en el vivero y por cosas que según había denunciado una mujer sucedieron en el jardín maternal así es ese ese pedido de informe nosotros no lo aprobamos y explicamos por qué creo que fuimos claros en ese sentido desde el Frente Renovador se pedía un pedido de informe donde justamente se le solicitaba al Poder Ejecutivo que valga la redundancia de informe a ver qué es lo que había acontecido y demás en realidad es hablar de los organismos pertinentes o los organismos correspondientes y hoy esa situación y a partir de esa denuncia se encuentra en el ámbito judicial por eso nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es esperar a ver qué dispone la justicia y a partir de lo que disponga la justicia seguramente el intendente actuará en consecuencia además de eso nos pasó que al momento de ellos exponer el tema y discutí por ese tema ellos plantean la situación como de víctima y autor y la realidad es que no nos parece correcto porque de alguna manera es como si se tomara una posición como dejar ver que es algo que ya sucedió y en vez de que es apresurado nosotros hablamos de que se trata con liviandad se pone de vuelta a la víctima entonces desde el lado del frente alrededor plantean que ya la víctima o la presunta víctima salió al aire y demás perfecto y lo que nosotros decimos es que ella tiene todo el derecho de hacer y decir lo que a ella le interese pero eso no nos da derecho a nosotros de ponerla todo el tema del tapete nuevamente hacerlo público que no significa que no nos ocupemos significa justamente que ya está la justicia actuando y que tenemos que dejar que la justicia actúe después hay una denuncia policial sobre esto hay una denuncia hay una denuncia hecha entonces después se tendrán que tomar las decisiones que se tomen de acuerdo a lo que disponga la justicia en un momento dicen que en su alocución creo que fue el concejal Hernández plantea de que no se tomaron las medidas necesarias para protegerla a esta chica y en realidad o las medidas suficientes para protegerla a mí lo que pregunté fue cuáles hubiesen sido para ellos las medidas suficientes porque lo que tenían que hacer me parece es acercar decir mira a mí me parece que tendría que pasar esto y luego después hay quien decide o no pero si no siempre acabamos en esa crítica que si esto no me gusta bueno que es lo que te gusta no sé ustedes son el oficialismo me parece que es medio ambiguo ese reclamo un reclamo que queda a la nada es como decir esto está mal pero no te digo que es lo que está bien porque no me decís lo que está bien porque ustedes son el oficialismo cuando nosotros seamos oficialismo me parece que el rol como concejal justamente significa cuando vos ves un problema un inconveniente plantear una solución de hecho y no quedarte solamente con la crítica este tema en particular ya te digo nos pareció que que se exponía a la denunciante innecesariamente sobre todo cuando cuando nos parece que no hacía falta vuelvo a repetir no porque no nos interese o porque no nos estemos ocupando sino porque corresponde que se ocupe otro poder otro organismo y eventualmente de acuerdo a la a la solución o a la resolución que ese organismo llegue se tendrá que actuar mientras tanto con un pedido de informe o exponiendo a las personas la verdad que no tiene mucho sentido vuelvo a repetir trae este tema de vuelta un tema que seguramente sea doloroso para las partes tanto para para la denunciante si pasó como para el acusado si no pasó o sea es algo que nosotros no sabemos y respecto al jardín maternal lo que planteé fue justamente eso si ellos tienen alguna información para aportar sería buenísimo que lo hagan esta chica habló de grabaciones no sé si de video o de audio y usted tuvo la oportunidad de verla de escucharla algún funcionario tuvo la oportunidad de verlo de escuchar esto porque hablé con Javier y me dijo que ella le mandó audio pero jamás le pasó ningún video es raro que a esta altura vuelvo a repetir yo no puedo decir que no pasa porque no lo sé pero justamente porque no lo sé tengo que ser cauto vos tenés presunciones siempre hay algunas presunciones de si algo está sucediendo o no está sucediendo cuando no hubo en estos años una sola denuncia por maltrato de los chicos cuando no hubo ningún episodio que le llamara la atención a algún papá es de alguna manera llama la atención vuelvo a repetir no digo que no digo que llama la atención por eso hay que ser cautos también con el nivel de conflicto que generó toda esta situación que todavía no haya aparecido ningún video no se haya filtrado ningún video ningún audio también me llama la atención si sobre todo en la época que estamos viviendo que todo se graba todo se viraliza y todo con esto quiero dejar claro nuevamente no voy a decir que no pasa voy a decir que yo quiero ser cauto y voy a decir que si hubiese un video me llama la atención que a esta altura de los acontecimientos no haya aparecido ese video ni ese audio no necesariamente entre los medios pero hoy sabemos que por el celular se viraliza todo y a todo el mundo le llega pero vos me decís que al intendente le mandó un audio no, no, no ella le mandaba audios reclamándole grabado por ella grabado por la voz de ella sí, sí, sí está bien no, no, yo entendí que era un audio que tenía grabado de la situación ocurrida no, no, no justamente por eso es que te planteo esto que me llama la atención si vos me decís ¿qué pensás? no, pienso que es extraño que a esta altura como te decía no haya habido una denuncia pero no voy a poner las manos en el fuego porque yo no estoy ahí porque yo no sé cómo se maneja sí tengo referencias de cómo se manejan sé que los papás están contentos que los papás están contenidos ha sido papá de jardín maternal yo fui papá de jardín maternal ayudé participé en la cooperadora antes de ser concejal y la verdad que veo cómo las maestras se viven por los nenes veo cómo está está en excelentes condiciones de limpieza veo la calidad de la alimentación veo cómo los tratan veo cuando hacen fiestas las horas que le lleva a todos los que trabajan ahí para que a los nenes no les falte nada entonces te vuelvo a repetir me gustaría ser cauto en esta situación me gustaría ser cauto en esta situación no te voy a decir que no pero sí te voy a decir que me llama la atención y que hasta que no existe una prueba fehaciente de que eso sucedió la verdad que prefiero resolverme hacer un juicio de valor básicamente y lo mismo con otro o sea hasta que no existan pruebas de que lo que se dice que sucedió es generar juicios de valor innecesarios que no suman que justamente entonces digo hay que saber llamarse al silencio cuando cuando tus palabras no suman lo mejor es llamarte al silencio porque si no vas a aportar nada hablar por hablar no tiene demasiado sentido ¿qué te puedo decir yo? sí, sí, sí que el vivero que sí que me contaron que pasó que el chico que la chica no que si tuvo problemas con este no lo sé entonces dejemos que la justicia se expida y una que haya una resolución que sea el intendente quien decida lo que corresponda Juan ha estado trabajando en el tema adicciones y la semana pasada hubo visitas aquí en nuestra ciudad contanos un poquito de qué se trata esto el tema de adicciones es un nada es un tema que se estuvo hablando con el tema del CPA que que acá en realidad funciona que no hay profesionales que lleven adelante el CPA nosotros sabemos que el CPA como se pensó jamás funcionó este no por creo que no por culpa de los profesionales que trabajaron sí, sí quizás como se planteó la manera de trabajo no era el ideal sino sin un trabajo de campo sin un trabajo en las calles sino que una oficina donde los profesionales tenían que esperar que alguien viniera sí que el problema fuera la oficina y no los profesionales salían a buscar el problema totalmente entonces me parece que ya desde el vamos no fue lo ideal sé que se está trabajando para modificar eso mientras tanto lo que a mí se me ocurrió fue ver la posibilidad de trabajar con alguna fundación tengo un conocido que trabaja activamente con una fundación que se llama Identidad y vinieron para acá a plantearle al intendente un programa de trabajo interesante donde se puede ellos tienen un curso que está avalado por la UTN para para hacer la carrera de déjame pensar como se llama consejero en adicciones y después hacer algún trabajo con los chicos de la secundaria y dar algunas charlas abiertas a la comunidad y bueno Javier está analizando los valores porque claramente no es algo barato no me parece que sea caro hablo de costos de que es costoso si 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 este y seguramente lo analizará o buscaremos alternativas para llevar adelante este algún programa que sea interesante que de alguna manera marque la diferencia está claro que todas las medidas que se han tomado hasta ahora no han sido las ideales tanto del municipio como de la provincia y vuelvo a repetirte no creo que pase por falta de voluntad sino que creo que pasa por falta de idoneidad este de incapacidad de los agentes para poder llevar a cabo y vuelvo a repetirte esto quiero hacer hincapié no falta de capacidad por una cuestión de falta de preparación sino por una cuestión de desconocimiento hemos tenido la posibilidad de juntarnos allá en la fundación una de las casas que tiene la fundación el tema es súper complejo esta gente es hasta hace 25 años que está trabajando y siempre se encuentran con nos comentan con situaciones nuevas con porque cada cada caso tiene sus sus bemoles a uno le habla del tema de adicciones y de lugares donde se tratan las adicciones y uno tiene presente siempre el tema de la granja bueno nada justamente ellos reniegan de la granja ellos trabajan a partir de un programa que se llama programa Minnesota son 12 pasos que sería sería lindo de explicar yo la verdad que no estoy preparado para hacerlo pero es interesante porque es el programa que en el mundo mejores resultados ha tenido esto no significa que 100% de las personas se recuperen pero ellos parten de la base de que ser adicto es una enfermedad y que uno no elige estar enfermo que si a uno no elige tener problemas el tema es que cuando uno está enfermo necesita ayuda y como sociedad nos debemos de alguna manera borrar ese estigma de que el drogadicto el falopero este que roba para drogarse este tipo de cosas justamente porque ese que está viendo eso no le está pasando bien nosotros nos debemos como sociedad hay veces que nos preguntamos por qué le está pasando eso totalmente el compromiso de involucrarnos de prestar nuestra ayuda de tener empatía de que con esa persona que justamente le está pasando bien no le está pasando bien seguramente ni su familia no le está pasando bien su entorno afecta su trabajo entonces a partir de esa filosofía es que se comienza a trabajar el concepto de granja es justamente eso tener al adicto en recuperación haciendo plantón de tomate teniendo la huerta y esto esto es otra cosa las casas de la fundación donde hay hasta 60 personas en alguna de ellas se realizan otro tipo de tareas se realizan terapias grupales terapias individuales ahí cada uno tiene que hacer una tarea uno cocina otro limpia los que hace más tiempo que están contienen a los que no están a los que recién llegan es de puertas abiertas o sea que ahí nadie te obliga a que te quedes es otro tipo de trabajo un trabajo interesante y yo estoy convencido de que si podemos llevar a cabo este programa acá va a generar un impacto súper positivo algo que no había pasado antes y que ya te digo de alguna manera generar la empatía en la gente empezar a hacerle entender a la gente que la adicción uno no lo elige yo tuve la suerte te cuento yo estoy yendo este a terapia hace un año a Buenos Aires de ahí es que conozco a Juan y charlando de su vida bueno que haces que no haces me dice me nombró a esta fundación identidad que él es colaborador de identidad me entró de alguna manera a contar un poco y la verdad que me pareció súper interesante de ahí que se lo plantea a Jorge Pablo y a Javier como una posibilidad cierta de alguna manera que el municipio tenga las herramientas para abordar este tema que claramente cada vez peor sin dudas sin dudas bueno ojalá ojalá vamos a ver cualquier cosita igual te voy a tener al tanto Juan gracias por la visita gracias a vos Ricardo saludos un fin de semana a la audiencia a ustedes igualmente nos vemos prontito el concejal de Redaya I Juan Pablo Saliaver pasaba en vivo en la mañana de la radio presentado por Vanificadora Soldati calidad, variedad y atención personalizada no diferencian Vanificadora Soldati